Sacamos el motor del Impala y listo para llevárselo a nuestro amigo Keith. De casualidad, tenemos uno de los mejores fabricantes de motores viejos al lado. Keith se especializa en motores viejos. Es un arte en extinción con todos los motores buenos que existen hoy en día. Estos tipos que hacen estos motores increíbles se especializan en motores viejos. Conocen estos motores, saben lo que necesitan, saben lo que hay que hacer con ellos. Es excelente tener a alguien como Keith al lado. Acá tengo este 409 grasoso, Keith. No es un motor de válvulas laterales. Nuestro motor grasoso. No es de válvulas laterales. No, hice algunos. El auto anda bien, Keith. No parece echar humo ni nada, sí, pero sé que Nile quiere modernizarlo. Así que digo que lo desarmemos y me des tu recomendación. Lo raro cuando estaba sacando el múltiple de escape. Salía refrigerante del puerto de escape cuando... Ahora que lo veo, se nota que está gastado. Se nota por el aceite. Keith, gracias, hermano. No hay problema. Solo avísame. Suena bien. ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo. Espero que la gotera sea algo menor, pero en algunos casos no hay vuelta atrás. ¿Qué está pasando, Keith? ¿Está todo desarmado? Lo destrocé. Viejo, ¿cómo se ve? Sí, tengo malas noticias. ¿En serio? Debes cambiar el motor por... Un motor de válvulas laterales. No. Un motor en un Chevy. En general es al revés, viejo. Bueno, no, de hecho, están buenas condiciones. Vaya, ¿en serio? Bien. Creo que nunca desarmaron el motor. ¡Guau! Tiene algunos... anillos rotos. Ya sabes, es algo normal, pero el cigüeñal está como nuevo. ¡Guau! ¿Y la camisa de agua que goteaba sobre el tornillo? Creo que tal vez solo fue la junta de la cabeza que tenía una filtración. No había agua en los cilindros. Es... Bien, bien. El cigüeñal. Creo que nunca vi un cigüeñal tan lindo. ¿En serio? Sí. Es bueno. Significa que podemos dejar el mismo bloque. Los números coinciden. Keith hará algunas renovaciones en el árbol de levas y las cabezas. Pero en esencia, mantendrá el corazón del motor. Tiene un husillo estándar, así que nunca le hicieron ningún arreglo. Eso es algo muy bueno. No, sí. Exacto. Sí, mucha gente hace esa mierda. Exacto. ¡Diablos! ¡Oh, vaya! Acá está. ¡Excelente! Tienes el motor listo. Ahora puedes pintarlo, ponerle un poco de color. ¡Qué bien, Keith! Sí, así que cuando estés listo, avísame y tómalo. Y lo encenderemos acá. Te avisaremos, amigo. Diviértete. Bueno, pintémoslo, amigo. Bien, de acuerdo. Hagámoslo. Sí, Keith nos acaba de entregar el 409 para nuestro Impala del 63. Lo estoy preparando para pintarlo, así volvemos a ponerlo en el auto. Shorty, ¿por qué no lo pintas así? Dame la lata, hermano. Basta. Sal, sal de acá con ese ritmo. Basta, basta. Ese ritmo criollo. Ese ritmo... Pintaré de rojo el tren de potencia. Combinará con el interior y será muy parecido al color del interior. Así, cuando abres el capó, se nota y se destaca. La lengua. La lengua. La lengua. La lengua. Gracias por ver el video.